Su madre, y si estaba a la derecha wey, fue como le di piso wey No mames Si hubiera volteado a la izquierda, en él wey, me da piso Y este, lo maté en chinga y me alcanzé a ocultar wey, pero se me vino el otro vato y ya no me pude esconder wey Yo lo había visto wey, haz de cuenta, yo estaba aquí en el baño Y el vato estaba aquí en la esquina, pero no le podía dar wey, no sabía cómo hacerle wey, para darle Tener que agachar y darle aquí así Ah, pues yo también lo vi que cruzó por aquí wey, y fue que me cambié para este lado Y me rodearon los putos te digo A ver, ya se wey, entregan este, analgésico, ni nada de eso Yo le chingue uno wey Por eso me vienen disparando de allá atrás wey Acá hay munición de la verde por si querías wey No, de la verde traigo un chingo Papá, la mira por cuatro que andaba buscando wey Quedó Nena por dos No, pues te regreso a la que me diste si quieres wey Este, avechala Ten, ahí está Ocupa la de punto rojo No, tengo una holográfica aparte Ok Aquí hay 30 balas de esa metralladora que traes wey Acá adentro ahí de la verde wey No, ya con esa nomás me trae como dos y, como, trae como doscientos A ver verga Yo traigo doscientos dieciséis wey Traigo doscientos ochenta de las verdes Y traigo doscientos ochenta de las verdes Y traigo doscientos seis de las Ya hay que movernos wey Ay, 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 ay Granada, granada, granada Mira, aquí, aquí, wey Por diez Y ahí viene el vato Por diez Aquí viene, mira Me lo eché, wey Aquí quedó afuera en el diez, wey Aguanta porque vi otro, eh Así que aguas, wey Voy a dar la vuelta al terreno Ok Y hay que movernos ahorita, wey Es el pedo Vete por atrás, wey No hay nada, wey Está agárrate la mochila, nivel tres, wey Y el sartén, wey Aguanta Ahí quedó Quedó, pelana Vámonos, vámonos, pelana Vámonos por aquí abajito, tantito, wey Vete, vete ¿Para dónde, pa dónde? Por aquí, por aquí era Es que por aquí me pareció ver a un perro, wey No sé si era ese mismo Y aquí empieza lo perro, wey Sí, wey No mames, quedan seis, verga Sí, wey No, vente por la horita, wey A ver, a ver, a ver ¿Seguro? No, ya vente, wey Aquí hay más árboles, wey Vente por aquí, si era Aquí nomás nos cruzamos en corto, era Ah, ya se viene encerrando, wey Verga, a ver si no se viene uno aquí arrastrando, wey No los tengo localizados, los hijos de puta, wey Ni yo No te vayas a parar, wey, eh Verga, vamos a darle para allá, wey Sí, dale para allá Si, quiero, aguanta Vámonos ahora sí En esta piedra, en corto, en corto, en corto Trae ranadas, wey Oh, wey, todas las tiré para agarrar más munición Aguas, 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 aguas Ah, trae un silenciador Aguanta, 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 aguanta Enfrente y de atrás, wey Mira, me voy a clavar, me voy a clavar al que está acá, wey Aguanta Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi al perro Chíngalo, chíngalo, chíngalo Ya lo vi, aquí me voy a clavar Quítalo chingo, wey Tú cúbreme de allá Ya lo chingué, wey Buena, buena, buena Queda uno, queda uno, wey Ah, sí, es cierto, somos dos No mames, wey Queda el de arriba entonces, wey Simón, Simón Queda el de arriba, wey Está también pendiente O de su puta madre, él es el que se tiene que mover, wey A la verga, wey Cuando lo veas, prepara la coordenada, eh Simón, Simón, Simón Ubicarlo, wey Ya se viene cerrando el círculo, wey No lo veo, el hijo de puta, wey Perro debe venir completamente arrastrado, wey Mira, nos vamos a venir para acá, ¿no? Opa, allá arriba, wey Puto, se le cerró a él, wey De su lado, qué ojete Está también pendiente, que no se mueva nada, wey Ese es el pedo, tu puta calidad ultra, wey Se ve toda la puta vegetación Voy a chingar los analgésicos Acá viene, mira Acá viene Por 2.30, wey 2.30 y 2.10, 2.10 Está detrás del árbol, wey Lo tenemos, papá, eh Ahí quedó, papá Ahí quedó Pues su puta madre Y grabé toda la partida, wey A huevo, wey Ahí quedó F12 No mames 4, wey 750 puntos, wey A huevo Ahí quedó La virga, wey Se echó el puta, wey Pero vi dónde se echó Y paca, paca Ahí quedó Voy a ver la death Death cam ¿Verdad? ¿Verdad?